Sellamos el pasaporte, pasamos por migraciones, yo lo tengo al día, sí, sí, sí. Aparte yo le digo, yo tengo pasaporte español, así que me puedo quedar con el amigo Dobri a vivir. Dobri, que le haga un lugarcito. Si me recibe, yo puedo ir a vivir allá. Yo creo que sí. Vamos a preguntarle, vamos a preguntarle. Querido Hernán Dobri, ¿cómo te va a ser un placer de siempre, de cada miércoles, poder viajar un poquito por los lugares tan lindos que nos muestras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden. Acá tenemos una cama siempre libre para recibir invitados, así que... Mirá que te tomo la palabra, te tomo la palabra y aparezco el sábado por ahí con mis hijas y mi esposa. Una cama de una plaza. Una cama, no tengo la cama. Nosotros nos arreglamos, nosotros nos arreglamos. Vos dame la cama y yo meto gente ahí adentro. Che, qué lindo, bueno, sé que estás por Almagro, me refiero al Almagro español, y bueno, ya veo una imagen muy linda por ahí. Contanos, contanos mucho, porque bueno, hay mucha historia en Almagro, tengo entendido, ¿no? Así es, bueno, te... Voy a contar un poco lo que fue la visita aquí a Almagro. Hoy estoy en día festivo aquí en Madrid, día de San Isidro. Claro, San Isidro, labradores, él también. En la comunidad de Madrid solamente, así que estamos aquí en una plaza en la zona norte de Madrid, como verás, totalmente vacía, la gente está en su casa, descansando. Pero bueno, hace unos días estuvimos en la localidad de Almagro, aquí cerca, hacia el sur de Madrid, en la comunidad de Castilla-La Mancha, y esta ciudad es increíble. Primero es un pueblo, ¿no? Claro. Porque reúne un acervo cultural, religioso, histórico único para un pueblo que apenas tiene 9.000 habitantes. Ah, mirá vos. Ahí estamos viendo, mientras hablás, vemos imágenes muy, muy lindas. El principal atractivo que tiene Almagro es el Festival de Teatro Clásico. Ya va por la 47ª edición, y este año se va a llevar a cabo entre el 4 y el 28 de junio, en diferentes salas de la ciudad. La principal que utilizan es el Corral de la Comedia, que es un teatro que data de 1628. Claro, historia pura. Y que conserva todo el diseño que tenían las antiguas salas de la época del siglo de oro español. Este festival es particular porque lo único que hacen son obras del siglo de oro español. Entonces vienen compañías de todo el mundo, generalmente van compañías argentinas también. La compañía de teatro clásico de Argentina va generalmente a este festival y a otros de España durante el verano de aquí español. Y el pueblo se llena de gente con representaciones en diferentes salas. Es un evento único para los que quieren conocer la vida cultural de Almagro. Pero este pueblo, que pareciera estar perdido ahí, la provincia de Ciudad Real, vivió todo su esplendor en el siglo XVIII, cuando fue la capital de la provincia de La Mancha, y a partir de ahí se construyeron palacios, casas, iglesias, hasta incluso una universidad en los tiempos de Felipe V. Para el que quiera venir a Almagro y conocerlo realmente, no puede dejar de pasar por la Plaza Mayor. Es un lugar único, rodeado de todos los edificios de color verde y por el predio del ayuntamiento, que está presidida justamente por la estatua de Diego de Almagro, que fue el conquistador de Chile, y que nació justamente aquí, y tiene una larga historia de huidas que lo hizo llegar a América, y eso fue lo que le permitió ser uno de los conquistadores, escapando justamente de la justicia varias veces. Mirá, sí, hay historias muy interesantes, seguramente que rodean a Diego de Almagro, que terminó... Sí, sí, venía escapando de la justicia en su pueblo, luego se fue hacia Andalucía, también escapó de la justicia, y el mejor lugar que le quedó para escapar fue América, y bueno, así fue que llegó al Perú, y toda la historia que lo llevó luego a hacer el adelantado, que conquistó Chile, y que después tan trágicamente terminaría muerto en el Perú nuevamente. Así es. Vos sabés que mientras nos estás delitando con relatos, vemos unas imágenes sinceramente muy, muy lindas de la ciudad de Almagro, una cosa muy colonial, de mucha teja, de mucho empedrado, de que parece increíble que esté tan cerca de Madrid, ¿no? De una urbe tan inmensa, y sin embargo tenés ahí nomás un paseo por la historia que es interesantísimo, ¿no? Sí, sí, eso está a dos horas de Madrid en tren, o dos horas cuarenta en bus, es un destino para conocer, porque te trasladas en el tiempo, vas caminando por sus calles y te vas perdiendo por las calles del pueblo, y es como un viaje en la historia, porque, bueno, justamente en esta época del siglo XVIII, cuando se transforma en capital de la provincia de La Mancha, es donde empieza a crecer, donde se mudan muchísimas familias ricas, y construyen sus palacios en la ciudad, que es el acervo que hoy conserva, la mayoría de ellos son museos o salas de exhibiciones, incluso la universidad que tenía ya dejó de serlo, son hoy lugares de visita, y un momento único para venir también a visitar al Magro, además de julio, cuando se hace el Festival de Teatro Clásico, es la Semana Santa. Ahí vemos algunas imágenes de los armados, ¿no? Que es uno de los atractivos que tiene esta imitación de los soldados romanos, en vestimenta de Flandes del siglo XVIII, son los actores principales de lo que es la Semana Santa del Magro, que forma parte de la Ruta de la Pasión de Calatrava, que reúne diez pueblos de los alrededores, y que han hecho todo un trayecto en común para visitar las diferentes procesiones que hacen cada uno en este momento tan especial y místico de España como es la Semana Santa. Tal cual, sin duda, sin duda. Vos sabés que todo muy lindo, Hernán, todo muy lindo, sinceramente me parece un paseo extraordinario, pero vos sabés lo que me pasa a mí con España, ¿no? Contame, ¿qué comiste en Almagro? Porque me imagino que también esta cuestión cultural debe hacer también a la cuestión culinaria, ¿no? Seguramente hay un disfrute especial como en toda España, ¿no? Muchísimas cosas. Lo culinario y aparte los vinos son una particularidad de la región, pero hay algo que yo me llevé, incluso me traje una horma a mi casa, porque si hay algo que disfruto muchísimo de España son los quesos. Uy, a mí el queso me vuelve loco, el español, el argentino, cualquiera, yo disfruto mucho de los quesos, soy un fanático. Y aquí tienen uno particular que en Argentina ni se consigue, que es el queso manchego de oveja manchega. Ah, mirá vos, queso de oveja. O sea, no es queso de caba, es queso de oveja. Leche de oveja manchega, mirá vos. Es realmente exquisito. Podés comerlo en la versión semi-curada o curada, lo que nosotros llamaríamos estacionado o semi-estacionado. Y es realmente magnífico, tiene un gusto muy, muy, muy parecido al queso parmesano. Muy bien, sí, con esa cosita salosa al final. De vaca es de oveja. Mirá vos, me imagino que lo habrás disfrutado con un poquitito de jamón crudo. Lo sigo disfrutando porque lo vengo cortando a pedacitos para seguir comiéndolo. Está muy bien, son parte de los regalos culturales que nos da España, porque no solo tiene que ver la cultura, como te decía, con las cosas tan lindas que mostraste, y con esta cuestión que de alguna manera es un reflejo extraordinario de la historia que seguramente vas atravesado allí en Almagro, sino que también esa cultura tiene mucho que ver también con la forma de comer. La gastronomía. Es una forma de vivir la gastronomía. Y España tiene mucho para ofrecer en ese sentido. No son unos paisajes increíbles, unas historias maravillosas, unos, qué sé yo, catedrales, plazas mayores, y un montón de cuestiones que se disfrutan mucho más sentadito con un buen quesito de cabra, en tu caso, no, de oveja, en tu caso, y con seguramente un jamocito crudo y algún vino manchego por ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, es que aquí se viven los bares, se viven las tabernas, ¿no?, como dice Serrat. En todo momento hay gente siempre sentada en algún bar, en algún restaurante comiendo por la tarde, por la mañana, por la noche. Sí, maravilla. O sea, la gastronomía es parte esencial de la cultura española y obviamente también de esta región de Castilla-La Mancha. Así es, así es. Erran, querido, como siempre, un enorme placer. Hemos tomado como una maravillosa costumbre de cada miércoles salir a caminar por alguna ciudad de España, encontrarnos con vos y plantear, bueno, un poco de lo que hay en ese país tan lindo y que tanto tiene que ver con nosotros. Así que te agradecemos mucho. El miércoles, bueno, nos tendrás otra sorpresa. Yo tenemos con Matías ahí el pasaporte, ya con la hoja en blanco, la hemos girado para que lo vuelvan a sellar, así que estaremos en alguna que otra ciudad nuevamente. Vos nos dirás si nos podés anticipar o será sorpresa. La semana que viene voy a contar lo que va a ser el viaje que voy a hacer este viernes, este fin de semana, a la fiesta homenaje templario a Jaime I y a Guillermo Rondón en la localidad de Monzón, en la provincia de Huesca, en Aragón. Ah, bueno, suena muy prometedor. Es una fiesta templaria donde todos tienen que ir disfrazados de templario, así que promete ser una experiencia única, así que ya les voy a contar la próxima semana cómo fue. Vos tenés que estar disfrazado también. Sí, esperemos que vos estés disfrazado. Te queremos ver. Ya tengo reservado mi traje, prometo. Qué maravilla. Incluir en las imágenes alguna foto. Dale. Pero sí, sí, ya es una condición para participar que todos tienen que tener su atuendo de la época. Ahí estaremos entonces, bien atentos, y esperando el miércoles con el pasaporte abierto. Querido amigo, te mando un enorme, enorme abrazo, disfruta mucho, lo mejor para la semana. Un abrazo grande. Gracias, querido. Era Hernando Obri, hoy desde Almagro, una ciudad o pueblo que uno desconocía. Yo la verdad que uno lo escuchó nombrar, pero no sabía ni siquiera que tenían 9.000 habitantes nada más. Me quedé con ganas de comer un poco de queso. Sí, por Dios. El queso manchego, nada, la vida es maravillosa. Hay que saber vivirla nada más. Y voy a ver si Hernando Obri, puede usar la cama que me ofrece usted, ¿qué dice? Sí, aprovechela, aprovechela. Voy para allá, tengo pasaporte. ¿Qué tal Hernando? Me quedo acá un año. Bueno, no sé si un año. Dame de comer, dame queso, dame queso. Dame queso. Quiero flan. Dame de comer, dame queso, 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 dame